Este martes llegó a la ciudad de Morelia, el Bash Road Door, evento que reúne un centenar de autos premium, los cuales recorrieron las principales calles de la capital michoacana para que la ciudadanía disfrutara y admirara de lo mejor en automovilismo de colección. El arribo de los autos fue este martes 28 de febrero, a punto de las 15 horas en la carretera que conduce a Tres Marías, posteriormente recorrieron avenidas Camarinas, Raita, Gachuan, calle Francisco Bocanegra, José Tablada, Los Pinos y boulevard Juan Pablo II hasta llegar a Altozano. Posteriormente a las 7 horas el contingente bajará al boulevard a Juan Pablo II, las calles Juan José Talada, Francisco Bocanegra y avenida Raita, Gachuan, hasta llegar a Camarinas y tomar calle Ventura Puente hasta el cruce con Acueducto. La Secretaría de Turismo de Morelia, Telma Akike Areta, explicó que se eligió a Morelia en esta gran ruta que atravesará varias ciudades del país, por lo que el recorrido será acompañado por personal de la policía de Morelia y la policía estatal a fin de facilitar el tránsito de los autos y ayudar en los cortes a la circulación. La Secretaría de Turismo hizo una invitación a la ciudadanía para disfrutar de este gran acontecimiento, el cual posiciona nuevamente a Morelia como ciudad sede de eventos nacionales. La Secretaría de Turismo de la República La Secretaría de la República ¡Gracias!